¡Vamos! 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 Bueno, no lo entiendes, se limita Te pito a desvirtuar una vida que evita Todas esas mierdas de niñitas Que ahora todos mis tiramétricas exquisitas Que me la midan y compitan Si están pa' esa, si soy realesa Como lo dije, se que también sos pureza No me contradijes, estoy en esas Siguiendo mis raíces Espero que sigas tus raíces Y no te corten la cabeza De las tortas, soy la cereza, no De las tortas, soy el relleno A que no me quemo, con rap bueno que suelto Yo no compito, solo rap treno Cambio Solo rap treno bueno, se te tacha De la competencia por pobre muchacha Este sé que la cabeza agacha Hablar de cortacabezas cuando yo estoy afilando el hacha Estás hablando con el verdugo Es que suena puro, simplemente pana Hablar de que no me vaya de mis raíces Cuando vos te me fuiste por las ramas ¿Cómo se traman? ¿Quién gana? Gabriel Santana ¡Jurados me ayudan a contar! A la cuenta de 3 ¡Réplica y corta! ¡Otra! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¿Cómo? Si se me va de las ramas Porque sabe que cuando lo rima no es ningún fiela ¿Cómo suena? Siempre la crema No me hable de los árboles frente buena madera Ya paró, no me fui de la rama, nena Yo no estoy pa' esa Sigo cumpliendo mi condena Se finía en cama Me voy por las ramas Soy como un monotití Al culo el sistema Al culo el sistema Que se muera y no me trabo Al culo el sistema Es problema para un vago Yo sigo con mi gente y me da trago Obvio que seguís con tu condena En octavo frente al clavo No es problema para un vago Es problema para un nabo No me vengan con esa Si yo también lo fui, cabo No te me vayas, poliza Son guayabos Garabatos, chanchos Garabatos, suelto mi misil Obvio que soy nabo Me sarpo a veces en gil Pero bueno, igual doy la talla Me puedo sarpar en gil Pero vos más en batalla No, yo no me sarpo en batalla Solo doy trases de rap Que se apunten, vaya Vaya Aquellos que no quieran aprender Si hoy todos paranduleras Yo solo quiero crecer ¿Querés crecer? Te faltan dos vidas Ya, hablarme a mí Manzana podrida Por favor, tu rima está cohibida Hablar de clases Frente al profe de esta movida Frente al profe que no suena tan real Voy buscando dos vidas Y ni encuentro la mía No sé si era perdida Andaba con la sabienda O me encontré en una avenida Para que es cada vez que rimo Siempre choco gente Como encontrar tu vida La perdiste frente a este oponente Sabes que te rompo dientes Sabes que batallando No sos decente No, no pierdo vida Pierdo tiempo Aunque me falso ese argumento Pero quieren escucharla Ahora todos están contentos Viste con lo que son las batallas Una mierda en el momento ¿Perdés los tiempos? Naba ¿Perdés los tiempos? Y las palabras que se te traban ¿Estás perdiendo todo? ¿No se clavan? ¿Sólo estás figurando lo que te agita? Así son, así son Se me traba una rima Al improvisarla Y se me traba a Camila Escribiendo Parkinson Con la manera de estallar el Cora Quiero un letra, un tetrazón Y yo me vas a hablar a mí De Parkinson Dame más alto, po Dame más TikTok Seguí haciendo más TikToks Y no te quiero arruinar Para no salir en varones del TikTok ¡Y le damos un aplauso para los ríos! ¡Gente! ¡Leguamos! ¡En suelita batalla! Hacemos un break Y seguimos después ¡Me ayudan a contar todos! ¡A la cuenta de! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Pulo! ¡Un aplauso para el equipo!